No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo más videos como este o como las muchísimas clases que ya tenemos. En base a la información que se da en esta ilustración, donde la recta L1 es paralela a la recta 2, además se tiene un ángulo de 50 grados que está formado acá en la parte de abajo y en la parte de arriba hay otro ángulo de 60. Entonces, con esta información, ¿cuánto vale la suma de los ángulos X y Y? Cuando existe un problema, líneas paralelas, hay muchos ángulos o por lo menos pares de ángulos que podemos encontrar que son iguales. En este caso, puedo hacer trazos auxiliares y encontrar dichos ángulos o simplemente con los que ya existen se puede trabajar con ellos. Por ejemplo, este ángulo que se forma desde la base o la recta L2 hasta el final del ángulo Y es un ángulo interno y es igual a este otro que tenemos aquí, voy a ponerlo con tres rayitas, que sería su alterno. Entonces, uno está adentro, el otro está afuera. Es decir, al tener dos líneas que son paralelas, tenemos esta recta y este angulito se puede observar que es igual al que está acá arriba porque tiene la misma recta de inclinación y por ser paralela también conserva la inclinación del ángulo. Así que estos serían iguales y por otra parte, por ser opuestos por el vértice de dos rectas, también son iguales. Entonces, borrando el de arriba, se llega a la conclusión que estos ángulos son iguales siempre y cuando estén trazados entre líneas paralelas. Entonces, se llega a la conclusión que este ángulo es igual a Y más 50 grados. Y ahora se observa que la suma de este ángulo más X más 60 junta un medio giro, es decir, 180 grados. Por lo tanto, se puede establecer una ecuación, la cual sería Y más 50 grados más X más 60 es igual a 180 grados. Quitando el signo de agrupación, que el primero nada más está limitando al primer término, luego tenemos un segundo término, un tercer término. Y como hay un signo positivo únicamente afuera, al multiplicar los signos para quitar este paréntesis, que simplemente lo utilicé para agrupar el primer ángulo, me queda todo igual, es decir, más por más, me queda más Y, más por más, más 50. Y lo demás es más X más 60 igual a 180. Sumando ángulos, 50 más 60 es igual a 110. Y acá me quedaría ordenando las letras X más Y. Y todo esto es igual a 180. De aquí se puede ver que la suma que nos están pidiendo más 110 es igual a 180. Así que por simple lógica, podríamos preguntarnos, ¿cuánto hace falta 110 para llegar a 180? La respuesta es 70 grados, que sería el valor entonces de la suma de XY. Y nunca está pidiendo el valor individual de las variables, sino la suma en conjunto. Pero para dejar la respuesta de manera formal, pasamos este más 110 del otro lado restando. Entonces la suma de X más Y es igual a 70 grados. Es importante señalar que hay varias maneras de resolver un mismo problema. Yo utilicé ángulos internos y externos entre líneas paralelas, pero pueden prolongar esta línea, se van a construir ángulos y simplemente utilizando el concepto de ángulos interiores o la suma en cualquier triángulo, también llegaremos a utilizar un 180 y llegaremos al mismo resultado de 70 grados. Hay varias maneras, yo solamente estoy mencionando dos de cómo resolver este problema. Gracias por ver el video.